En esta lección veremos cómo usar DataSource y DataGeader de una forma conjunta. Para ello, lo que vamos a hacer es reutilizar el código que teníamos en la anterior lección. En la anterior lección teníamos un código en el que se explicaba una conexión, una cadena de conexión, un comando, en este caso era un select contra una tabla de usuarios, y creábamos el objeto DataGeader mediante el método de circuit reader de ese comando. Previamente habíamos abierto la conexión para poder usar el objeto DataGeader. Seguidamente lo que hacíamos era un bucle igual para leer los datos especificados en la consulta y mostrarlos en una caja de texto. En esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser agregar un control DataGeadView al formulario, vamos a deshabilitar las opciones de agregar nuevos elementos, editarlos o eliminarlos, y en vez de leer con el bucle igual los datos, lo que vamos a hacer es hacer uso de un nuevo método que tiene los objetos DataTable en ADO.NET 2.0. Este nuevo método LOAD me permite poblar una tabla mediante un objeto DataGeader, de tal forma que automáticamente leerá los objetos que tenemos gracias a la consulta SQL y los cargará en la tabla con una determinada opción de carga, en este caso permitiendo la sobrescriptura de los cambios. Posteriormente, únicamente tenemos que asignar como fuente de datos o como DataSource en este objeto DataGeadView esta tabla cargada con mediante el objeto DataGeadView. Bien, si ejecutamos esto, podemos ver como efectivamente podemos llenar un control DataGeadView haciendo uso del objeto DataGeadView. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.